¿Sabías que cada 7 segundos una persona cae en situación de esclavitud? Son 9 personas por minuto, 532 por hora, 12.890 por día. Mi nombre es Guillermo Upey y quiero contarte que la trata de personas es el segundo crimen transnacional en magnitud y sigue creciendo. Ahora que sabes, vos, ¿qué vas a hacer? ¡Gracias!